Kaer Kevin Roltan Yeah Daime el high Yeah, yeah, yeah Capital Music Cuento las horas, los minutos Y los segundos Para volver a tener Lo que me hacen, lo que hacer Eres mi droga Te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Eres mi droga Te necesito todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me haces volar Si no te tengo, me enfermo Por la noche no duermo Tú eres mi cielo, mi infierno Mi antidoto Nunca le digo no Hago lo que sea Por tenerte en ti Siento que necesito de ella en todas partes Es mi adicción, no, no puedo negarte Que nunca me falten tus labios pa' besarte Donde sea voy a buscarte Aunque sea tan corto el tiempo Disfruto de nuestro encuentro Siempre que hacemos el amor Siento que es una adicción Siento que es una adicción Contigo me siento bien Yo sé que tú también Mueve lo que inmediatamente Lo hacemos frecuentemente La gana que no tenemos Y la pasión es evidente Siempre quiero más Canta tu aroma Mientras la consumo Hablamos el mismo idioma Es muy fuerte la conexión Inigualable esta sensación Inigualable esta sensación Cuento las horas, dos minutos Y los segundos Para volver a tener Lo que me hace lo que hacer Eres mi droga Te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me hace volar Eres mi droga Te necesito a todas horas Porque sin ti no me puedo curar Nada como tú me hace volar El number one Mr. KR Kevin Roldán Ey, no hay competencia Directamente desde Capital Music Diamond Beach El high To fly Mr. KR De album Dímelo que nadie Ajá Kevin Roldán Diamond Beach El high KR Kevin Roldán El number one To fly Ando nos vemos Nadie se imagina nos comemos Baby que rico lo hacemos Maldita de espalda pa' jalarte el pelo Y después del sexo un feliz nos perdamos Si tú no te enamoras Podemos pasar un par de horas Y lo podemos repetir Siempre que te sientas sola Dame un abrigo Yo te abro con En la noche cuando sientas frío No sientas miedo No, no, no Que usted anda conmigo Ey Yo seré su abrigo El number one En la noche cuando sientas frío